Milva, ¿cómo estás? Muy bien. Hay como algunos mitos respecto del calor, ¿no? Hay como los mitos. A ver. Hay algunas cosas para aprender también. Bueno, empezamos a desandar. Lo de ropa clara, ropa oscura, sí, ¿no? Primero ir por la sombra. ¿Viste cuando te dicen andar por la sombra? Sí, te vas a tener que caminar. Hay una diferencia enorme entre una vereda y otra es enfermarte o no. Bien. La ropa claramente blanca. ¿Por qué? Cuando algo es blanco, porque refleja todos los colores que le vienen. Y vos viste que la mezcla de todos los colores da blanco. Claro. Cuando una tela refleja todo, lo ves blanco. Si una tela absorbe todo, lo ves negro. Nosotros que usamos ropa ajustada, tiene que ser blanca. ¿Por qué ajustada? Porque algunos te dicen, pero en algunos lugares en el mundo, los beduinos, en algunos lugares usan ropa negra. Y vos ves, pero ¿sabés qué pasa? Ellos esa ropa la usan suelta. Sí. Entonces, hay espacio de aire entre la piel y la ropa. Al haber espacio, el negro atrae el calor, le chupa el calor de la piel. Ah, ese es el efecto de cuando está suelto. Pero pasa al aire y lo libera. Pero nosotros, ropa blanca, sin duda. Ropa blanca. Primera conclusión, ¿eh? A vestirse de clarito. El tema del agua. Creo que ahí está la clave, porque la hidratación tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Sí, esto es importantísimo porque cuando tenemos sed es tarde. Cuando uno tiene sed es porque ya hay un 3% de agua que uno fue perdiendo. Si un científico vendría y diría, mira, el consumo son 30 mililitros por kilo de peso día. Y yo decía, no, acá hay una calculadora. No, dejáte en broma. ¿Cuántos vasitos, cuántas botellas? Dos litros y medio de agua, es lo que se dice. Y si hay mucho calor, calcula un vasito por hora. Pero a mí me gusta decir otra cosa que es como medir lo que el cuerpo te trae. Cada uno tiene un medidor de hidratación. Es cierto. Yo tengo medidor, todos los que nos están viendo, todos tienen un medidor personal de hidratación, que es el color de la orina. Exacto. Si la orina es oscura... Martiano ya lo aprendió, ¿eh? Si la orina es oscura es porque tengo más facilidad para estar deshidratado. ¿Por qué? Porque el riñón está reteniendo... ¿Viste cuando te pido un laboratorio a la mañana y digo la primera orina de la mañana? Sí, que sale muy concentrada. Es porque el médico busca que la orina sea concentrada. Se ve más amarilla. Pero si yo tomo cualquiera que esté en casa y quiera hacerlo... Pasé la prueba. Ahora vamos a llamarle PIS. Que vaya a ser PIS, así de simple, y va a ver el color. Tome tres, cuatro vasos. La próxima vez que va, va a ver que es clarito. Ese clarito indica que tomó tres, cuatro vasos. PIS claro, estás hidratado. PIS amarillo, más amarillo que te está faltando líquido. Que te está faltando el aire. Entonces, cuando viene mucho calor, me preocupa... Esto lo hacen los deportistas también, ¿eh? En vestuarios, con tubitos de ensayo para saber el color de la orina, el grado de hidratación. Bien. Esto es formal. Y es mi... Mi cuerpo sabe lo que necesito. Clarísimo. Si le falta agua, la va a retener, entonces la orina va a ser oscura. Si me sobran vasos de agua, la va a eliminar, mi riñón, mis riñones, entonces la orina es clara. PIS claro, estás hidratado. Bien, a tomar agüita y mirar el color del PIS, fundamental. Bueno, ventilador aire acondicionado. ¿Por qué, Doc? Porque a veces tenemos miedo al choque de las temperaturas. A veces no, en realidad, ¿cómo es? Nos rescata el fresco del aire acondicionado. Depende del gusto de cada... No todos tienen. Cada uno lo ensaya, no todos lo tienen. Es más caro. A mí me gusta mucho el ventilador. ¿Y por qué, Doc? Porque lo que pasa es que hay que saber usarlo. A ver. Los ventiladores de techo son extraordinarios, cualquier ventilador. Sí. Te digo, vos tenés un ventilador de techo. Sí. ¿Viste que tiene un botoncito que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? Sí, sí. Bueno, en general vos lo tenés en uno, en dos y va despacio. Tenés mucho calor, ¿qué hacés para tener menos calor? Le subís la intensidad. Bueno, no debería ser así. ¿Sabés cómo hago para que sea más eficiente el ventilador que está en el techo o este que está acá, ves, en la pantalla? No. ¿Cómo hago para que sea más eficiente? Tengo que tener menos ropa. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ahora acá arriba hubiese un ventilador de techo, vos vas a estar más fresca que yo. Claro. Porque yo tengo ropa. Vos, al no tener ropa, el aire pasa y evapora el agua de la superficie de piel. Yo, a la misma velocidad de ventilador, me saco una remera y se me va. Al ratito se me va, te lo aseguro. ¿Viste cuando se lastiman en fútbol y entran en la cancha y le tiran un aire, un coso...? Sí. Eso no es que larga frío. Eso es un gas que va a la piel y se evapora. Cuando se evapora, te da frío. Mira, yo te digo algo. Cualquier persona que esté al lado de un ventilador con poca ropa, no por eso te vas a desvestir, ¿no? Pero depende de donde estés. Bien y bienito de ropa. Claro. Ahora, si estás... ¿Por qué? Porque si no, no funciona. El ventilador acá no funciona. En vos, tocate acá, en vos sí funciona el ventilador. Ese ventilador que funciona a vos acá y a mí no. A mí solo en las manos y en la cara. Y el aire doc a 24 grados por una cuestión natural de consumo racional, pero además... Hay gente que tiene a veces bronquios más sensibles o a veces fumadores. Te encontrás con muchos cuadros, aire acondicionado de autos, etc. Pero quería esto de rescatar el ventilador. Está bueno lo del ventilador. Y ni qué hablar si antes te das una ducha. Ni qué hablar. Claro, porque estás como en la piel cerquita. Pero no una ducha fría. Ojo al hilo. ¿Tibia? ¿Normal? Tibia. ¿Por qué? Porque si yo hago una ducha fría, los músculos van a empezar a tiritar. Y yo ya genero calor. Es cierto. En realidad es ducha tibia y te vas al ventilador. Es más, te podés congelar. Doctor, siempre es un placer escucharte. No, a vos. Muchas gracias.